Bueno... ¿Quién coño me está dando? ¡Las nivelulas! ¡Que hay nivelulas en casa también! ¡Ai, ai, 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 ai! Me matan, me matan Me dejaron ganada de vida Bueno, bienvenidos chavales a un nuevo video de Ark Y tenemos problemas aquí Voy a grabar un video Voy a coger un pico y me dejar a matar Tenemos un problema Hay que quitárselo Los rastros en casa Yo lo que he hecho es irme al cerrado Y saltar del cerrado para afuera Y abrir la puerta y... Lo voy a acabar matando Lo voy a acabar matando Al rastro 60 lo estoy matando ¿Esto es de qué estuviste jugando? ¿Allí con Cosema? Sí El rastro estoy dando Yo lo estoy matando al nivel 60 Sí, hombre Tengo que tengo un flujo que te mueves, te mueves en casa No te lo mangas en la cabeza No te lo mangas en la cabeza Mira, hay un rastro La mujer de este rastro tiene el nivel 40 No la muere, no la de ese rastro No la de ese rastro No la de ese rastro en la cabeza No la de recargarse Lo dije yo Es para... Hay una parte de una... Una cama nueva también Con las cosas ahí Pero cabrón ¿Sabes que se había hecho un saco, tío, de dormir Que solo se utiliza una vez? Eso lo fui yo Escúchame Habéis gastado tela en un saco Donde nada más sirve para una vez No sé, pero yo sé que detrás de la casa esa de pie Que hay... Hay una cama... Hay un saco de dormir Que eso no sirve para nada Eso sirve para una vez O sea, se ha gastado un 15 de tela Por lo menos un 15-20 de tela De pie, que diga El rastro este lo dejé rojo Y ahora estoy mirando Oye Podría abrirle la puerta, ¿sabes? Solo... Podría abrirle la puerta Y que vaya saliendo, tío Y lo que te iba a decir, mamón En la casa de afuera No dejes que hay ahí Las cosas importantes Como la piel y todo eso, tío Porque llega un pavo Un bicho volador Y la coge ¿Vos qué te crees que Cuando yo me fui Y cogí toda la piel Y me la puse yo Y me metí dentro de la casa Y tú fuiste que me mataste, mamón Me ha salido otra garra Para decir que me mataste Yo era por la car Por eso, por eso Que te hay que decir Que yo cogí y dije Vamos a dejar la piel allí Porque me llevo muerto Por ahí lo maté por la car Por eso te hay que decir Yo me cogí toda la piel Toda la piel me la cogí yo Y alguien, no sé quién será Ha cogido toda la piel Y se ha fundido toda la piel entera No sé en qué Pero se la ha fundido entera Y en la caja En la caja no hay nada Vale, me voy a intentar sacar No se va a tirar No se va a tirar Sáltate, salta del perra para afuera Y abre la puerta y que te persiga Y como voy a salir yo ahora Cuando salga, en el desplazón ¡Ah! ¡Hipos de puta! ¡Apura, sal! Me sigo solo el de 45 Iba a ir a junta del otro, tío Estoy llegando a casa, eh ¡Cierra, cierra, cierra la puerta! Están aquí los dos raptos ¡Mierda! Está el de 45 aquí, a ver si no me ve, tío Me mata, me mata Está el de 60 ahí Y yo, han puesto un montón de cosas Me ha matado una liberula de esas, tío Que sí, que sí, que hay de todo Hay un zarco aquí fuera, ahora que te está persiguiendo Hay de todo, tío No se puede hacer nada, tío Ahora cuatro minutos para esperar para salir He abierto la puerta, tío Pero no sale, tío El puto raptor Está matado Joder, otro raptor aquí A ver si lo he impulsado Es que hay otro raptor comiéndonos desde fuera, tío Desde fuera comiéndonos la pared Sí, 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 sí Hostia, el zarco Hostia, el zarco Hostia, el zarco Jorra, nivel no... Eh, no se nos mete un nivel 95 un zarco en... Eh, no se me atrapó un calmar Eh... ¿Qué cojones pasa? Lo he visto, estoy llegando a casa, creo Pues que, tío, te juro que de los dinosaurios que hay No doy ni caminado, tío Ni caminado, en plan por ahí, por ahí Yo sé que hay libérula y de todo, eh Es que era asco esto, ahora, tío Yo... Eh, estoy, llevo esquivando media hora a dinosaurios Y aquí está el zarco, no se mete un caso, creo que está aquí fuera Es que, tío, no puedo... ¡Ay, me va a coger el sí! Me cojo, me cojo... Me van a cotar ¡Para, Miguelón! ¡Estoy al lado de casa! ¡Estoy al lado de casa! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya estoy en casa, detrás Está el zarco en la puerta, tío ¡Me cago en todo! Sí, 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 sí Es que sabes lo que pasa Había ido por piedra Para hacerme la puerta La puerta de los dinosaurios La reforzada ¿Sabes por qué te digo? Debes tener la de madera Hacer la reforzada El rastro ¿Ha matado? No, ya no hay rastro ¿Ya no? ¡Oh! ¡Ay! ¡Que me entra! ¡Que me entra! No, 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 cerré la puerta ya Podemos matar a todos los dedos Solo te digo que nos están atacando A las vallas ¡Que se me entró la mosquita en casa! ¡Se me entró la mosquita muerta en casa! ¡Mátamela, Miguelón! ¡Que me lo matas! ¿Qué está ahí? ¡Eh, eh! ¿Que me mata? A mí también, estoy a un toque ¿Cómo está eso? ¿Cómo se ha metido? 135 por la libertad Se me ha gastrado ¿Cómo se ha metido eso ahí, ahora? Joder, porque él abrió la puerta corriendo Y se metió a la cabrona ¡Oh, tía puta, tío! ¡Oh, tío! Estoy aquí en la de casa ¡Oh, tío! Pero, tío, la cita ¡No, rinita esta! ¿Quién es esto? ¡Loco! ¿Qué mierda? ¿Dónde se les ocurrió a ti? ¡Cabrón! ¡Oh, lo que hay aquí! ¡Que no se puede, tío! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué coño me está chupando la sangre? ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Una de estas que chupa la sangre del río! ¿Sabes? Pegada al cuerpo ¡Miguelón! ¡Hacho! Nos van a tozar la casa, ¿eh? ¡No me traigo un tonto! ¡Miguelón! ¡Que se me están chupando! ¡Dime! ¡Se me están pegando las camándulas estas! ¿Sí o qué? ¡Te juro que se me acaban de pegar dos... 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 De sanguijuelas, tío ¡Hacho! ¡Que tengo aquí... ¡Hacho! ¡Que tengo aquí sanguijuelas desescalando aquí para matarme! ¡Que sí! ¿Qué es lo que digo yo? ¡Se me pegaron! ¡Me parece abajo como negro! ¡Que me están chupando las a! ¡Ja ja ja ja! Voy a entrar en casa con las sanguijuelas, a ver si nos dan carne... ¡Sí, sí, sí! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡No puede! ¡Tengo tres sky mans! ¡Ya me pillo el sky mans! ¡Yo no puedo... ¡Hay tres sky mans en el cuadro de casa! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Yo me piro para otra casa, ya te lo digo! ¡Que revienten eso lo que quiero! ¡Yo no puedo jugar ahí, tío! ¡O tú estás fatal de la cabeza! ¡Está todo lleno! ¡Ja ja 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 ja! Es que no se pelean ni entre ellos, tío Madre mía, todos los animales que hay ahí ¿Sabes quién es Xelas99? Sí, un colega Pues está aquí tirado nuestra casa ¿Por qué? ¿Qué? Que está tirado... ¡Hostia puta, Miguelón! ¡Hostia puta, Miguelón! ¿Qué? Vas a flipar, chaval Pero vas a flipar, ¿eh? Lo que queraron los vecinos aquí en casa En plan muros de piedra Pero gigantescos por toda la isla, chaval Rodeándola ¡Uah, qué barbaridad! Ya, eh Los pavos esos, ¿no? Ocho, que me quieren atacar todos los bichos ¿Sabes lo que tenemos que hacer, Miguelón? Yo lo voy a hacer ya, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es una casa flotante Como las de estas en por el mar Y a tomar por ti Yo hago todos los bichos que hay, tío Ahí no nos puede... Es que nos van a entrar en casa si yo sigo en esa, tío Nos la van a destrozar Joder, tres raptors, tío Voy por un movido y hay tres raptors Yo estoy parado Y están los bichos bugueados, chaval O sea, si tuve un arco me los cargaba a todos ahora mismo ¿Sabes? Es que hay dinosaurios ahora Por un tubo, tío Por un puto tubo, eh Yo no puedo llegar... A la casa no puedo llegar, eh Porque hay un rato ahí Atacando a la puerta y todo Eeeh... Si no, si no, si no, que yo no que se usa esta No, por favor Si Eh, eeeh... Y... Los bichos que hacemos ahora mismo Ahora mismo Si Uh, si Uh, 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 uh Nacho y la liberula esa esta dentro de casa, tío Si ¿Qué dices? Si ¿Qué no ves? ¿Y qué hacemos? Si vieras aquí lo que tengo ¡Uy! Aquí fue la olla Fue auténticamente la olla Mira Mira lo que tengo aquí abajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Aquí Que no me pueden hacer nada Mira las fotos que te he pasado ¡Ay madre! ¡Ay madre! Mira ¿Qué estás poniendo? ¡Utia! ¡Mira, mira, mira! Que yo no puedo hacer nada contra estos bichos, tío Vale, me puedo hacer eso Un arma Cuerpo a cuerpo Están bugueados, tío No pueden hacer nada, tío Están aquí Tengo tres Me cago en todo Me cago en todo Es increíble Ya hay bichos aquí Tío, ¿qué? Ni por qué Pero es que lo que pasa Que hay sanguijuelas de esas Y no las puedes quitar Es que yo no las daba quitado En plan Se te pegan dos o tres Y no las puedes quitar ¿Cómo salta, tío? ¿Cómo salta, tío? El lagarto este Los caimanes te enganchan en la boca Ya no te dejan hacer nada, tío Lo tengo bugueado, loco Lo tengo bugueado, eh Sílix y paja No hace falta sílix Se le fue la olla con la actualización Eh, comparado con allí Esto es un paraíso Ya te lo digo ahora, eh Sí Aquí hay animales Pero todo decente, ¿sabes? En plan Lo único rato Sí, pero es que está la zona mediana, tío Mira, por ahí Mami, mami Con tu pari Este pari Es un safari Menos mal que la hemos reforzado la casa, tío Esta casa está intacta Y tiene un montón de recursos, eh Sí, pero ¿qué hacemos con los metidos al lado? Es que hay dinosaurios Flipas Los plazos de dinosaurios que hay ahora por acá Ahí no se puede hacer nada, pipo En la otra casa no se puede hacer nada, tío No ¿Cómo abro yo la puerta de la casa, tío? Necesito que me abran la puerta tú de adentro, tío, cabrón Sí, y entran todos para adentro Tú estás mal de la cabeza, o qué? Ya no se han visto ahora, tío Yo creo que han añadido bicho y todo, ¿sabes? Sí, las anguijuelas yo en la vida las vi, eh La vida las vi, tío Vale, ahí va de oro Yo estoy equipando Si no tengo una moneda al cuerpo y no la doy aquí, tau Y yo, ¿qué cojones? Está plagado, tío Esto está plagado, tío Sí, ahí no se puede vivir, ya te lo digo yo ahora No podemos ni recolectar madera y no podemos hacer nada, eh No, no, Miguel, no Bueno, por lo menos tenemos la casa, ¿sabes lo que podríamos hacer, tío? Nos podemos hacer una barca en la otra casa y venidnos con la barca para acá y ya con la herramienta ¿Sabes lo que te creció o no? ¿Sabes lo que te creció o no? Haces herramienta y haces una barca allí Y como es solo seguir la costa para arriba ¿Sabes lo que te digo o no? Claro, es lo que tenemos que hacer, tío No hay raptors allí en la playa, tío ¡Ey, cabrón! Yo no puedo, tío, eh No sé cómo hacerlo para llegar a casa, tío No se puede, Miguel, no Yo voy a hacer la valsa, eh ¡Aquí he pensado, eh! ¡Ah, para! ¿Qué hora hay arañas también en casa? ¿Pero esto qué coño es, tío? Lo estás poniendo más chungo, esto lo tenéis que haber hecho desde el principio, tío Te digo yo que la gente no iba a estar tan avanzada, eh Claro Ya, pero ahora es tarde, mi tío Hostia, me cago en todo las arañas de los huevos, hostia Ahí viene Yo es que te hemos raptor, vamos a provocar toda la casa Morrar, tú y tú, joder Es que hay un raptor, tío, que no va andando Es que va corriendo directamente Mira, tío, lo que hay ahí Esto es una puta salvajada Yo voy a hacer como se hace la valsa Si, se necesita la madera, Hacho Es tipo, por que me mate y sale allí a ayudarte a hacer la barca Sí, 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 sí Hay que conseguir... Te lo digo yo ahora mismo ¿Cómo se llama la barca? Aquí, mira Se necesita 250 madera, 125 de fibra y piel 75 Buah, no es tanto, eh Cabrón, si es que yo no entiendo, tío Teníamos 200 de piel aquí, tío Y la piel fundió, no sé en qué, tío Yo no la fundí, tío Cabrón, escucha Yo a mí no me podéis mirar porque yo me fui estando la piel que yo vi Entonces me conecto ahora y de repente me veo 50 de piel nada más Bueno, tío Y me he puesto a ver toda la casa A ver lo que se ha hecho Y no hay nada de piel, tío Hay un puto saco ahí de dormir Que se habrá utilizado 20 de piel Pero el resto, ¿dónde está, tío? Qué puta idea ¿Qué, tío? Igual la cogió alguien y murió ¿Cómo se llama el engramiento ese de la balsa? Eso se llama... Se llama balsa de madera Balsa con balsa Balsa, balsa de madera Ahí está Así la tengo prendida Yo soy imbécil Pero tiene que haber otra balsa, ¿no? Más grande, ¿o qué? Sí, la verdad No, la tiene que haber para que no sea de madera Pero de momento de madera nos llega Ya, pero es que la balsa no se hace normal, ¿eh? Creo que hay que hacerla con algo Sí, ¿verdad? Hay que poner piel, ¿eh? Piel, madera y fibra Madera tenemos de sobra Fibra de sobra, falta la piel Y aquí se consigue rapidísimo Porque yo ya tengo un bastante O sea, yo ya tengo tres Porque maté a unas arañas Pues... Pero es que hay muchísimos animales, tío Muchísimos, ¿eh? Sí Muchísimos Y suscribiros si no lo estáis Darle a like si os gusta el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós